Con una selección de imágenes emblemáticas compiladas en una muestra fotográfica, la Embajada de México ante la Santa Sede decidió rendir tributo a los 25 años de relaciones diplomáticas. Imágenes de una relación, México-Santa Sede, es el título de la exposición que se inauguró en la galería ubicada dentro del Palazzo de la Cancelería, un histórico palacio de propiedad vaticana ubicado a pocos pasos de la Piazza Navona. Con esta exposición fotográfica queremos significar de una manera gráfica, de manera visual, cuál ha sido el transcurso de estos 25 años de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Se trata de poner en visión, en imagen, algo que construyeron hombres con voluntad, con decisión política, con buena fe, que tomaron una decisión valiente en su momento, que provocó en ocasiones críticas o cuestionamientos, pero que con decisión y con buena voluntad finalmente consiguieron echar a andar una relación que ha sido muy exitosa para ambas entidades. La muestra fue inaugurada el martes 14 de noviembre por el embajador del Arenal, quien estuvo acompañado por autoridades eclesiásticas, diplomáticos e invitados especiales. A través de las fotografías, los visitantes pueden adentrarse en los momentos clave de las relaciones bilaterales. Va a encontrar fundamentalmente hitos, momentos icónicos en la relación, por ejemplo, va a encontrar visitas de los papas a México. Ha habido tres papas que han mantenido estas relaciones, su santidad Juan Pablo II que les inició, el Papa Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. Han ido a México, han dejado una huella imborrable entre los mexicanos y ahí hay algunas fotografías que recuerdan esta presencia papal en tierras mexicanas. A la vez también hay la presencia de los presidentes mexicanos en el Vaticano, en las relaciones que se han establecido a lo largo de estos años. La exposición es parte de un amplio calendario de celebraciones por cinco lustros de vínculos institucionales entre México y la Santa Sede. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.